¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarte esta tarde de miércoles. Y bueno, comentarte que a pesar de que la administración municipal pasada pues dejó un centenar de obras arrancadas, 25 que ellos sí culminaron y otras 75 que pues al actual ayuntamiento le toca o le amerita cerrar, el secretario de Urbanismo y Obra Pública, Juan Fernando Sosa Tapia, pues señaló que es responsabilidad del cabildo cumplir con la movilidad aquí en la capital michoacana, por lo que bueno, para este cierre de año se continuarán gestionando cerca de 20 millones de pesos son recursos para obra precisa aquí en la capital michoacana. También comentó que bueno, el próximo año se tienen planeadas otras 18 obras y otras 5 que se van a realizar en el poniente, se le especificó sobre todo a Sabillas del Pedregal, lo que es también la lateral de la Madero. Ellos aseguraron que van a continuar trabajando en lo que compite a los reencarpetamientos de lo que es Laguna de la Magdalena y otros dos más, un riego también de sello en Artilleros del 47 y pues otras 5 obras más, no mencionó cuáles fueron o cuáles eran, pero el recurso vendrá del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales donde se espera que en coordinación con Banobras pues para el 2022 se aprueben cerca de 120 millones de pesos. El funcionario municipal también comentó que bueno, en lo que respecta a la obra de Ciervo de la Nación, recordar que esa no la está manejando el Ayuntamiento de Modeles como tal, es pues una obra que se está realizando de manera privada, señaló que pues solo falta que se firmen dos convenios para que esta obra pues continúe para acceder a los pagos de Kansas City y recordar que bueno, continúa un tema de supervisión, se prevé que a la fecha lleve un 55% de avance, ellos se están reuniendo todavía con las empresas particulares y pues buscar los dictámenes. En lo que refiere a otras intervenciones de la ciudad, pues recordó que lo que toca a la obra de Mil Cumbres, él la ve un poco más avanzada, prevé que también quede pues en algunos meses, sin embargo dijo pues es urgente reaperturar estas vialidades que bueno, aunada a las marchas que se han suscitado durante esta semana, pues han afectado de gran manera a aperturar las vialidades aquí en la capital michoacana, Rocío. Y obviamente y sabemos que además este tema de las obras, pues obviamente se ha hecho pues muy tardado, Carla, ya nos habían dado a conocer que en el mes de septiembre se iban a finalizar, luego que a finales del mes de noviembre y es tiempo en donde se siguen pues haciendo estos cambios y que las obras no se ven finalizadas. Y esto afecta directamente obviamente a los locatarios, que algunos de ellos incluso suman el tema de la pandemia y ahora el tema de que también esta obra no termina, pues tuvieron muchos que cerrar incluso aquellos negocios que con mucho esfuerzo tuvieron que poner. Recordar, Rocío, también ya lo comentaba nuestra compañera Laura, algunos locatarios, por ejemplo, lo que respecta al mercado de independencia que les afecta directamente pues esta obra de la Lázaro Cárdenas, ellos pues mencionaban que ya está por concluir, por así decirlo, esta temporada navideña donde ellos pues tienen esta fuente de ingresos y que no han podido continuar con estas ventas, sin embargo pues la autoridad hoy volvió a mencionar que será dentro de dos semanas que esta obra de la avenida Lázaro Cárdenas pues quede concluida, habrá que ver si en realidad se va a cumplir con este tiempo y bueno, resaltar que se echan la bolita, por así llamarlo, debido a que pues ellos aseguran que los problemas vienen desde la administración pasada, que se han encontrado algunas irregularidades, no la han querido llamar también como tal algunas otras obras como Elefante Blanco, pero bueno, habrá que dar tiempo al ayuntamiento actual para ver en tiempo y forma pues estas obras que ellos se encuentran anunciando. Pues sabemos que sí, este tema de realizar obras fugaces ya antes de terminar o finalizar su administración, eso es un tema que se ha dado en diferentes casos y pues esta no iba a ser la excepción, ojalá que sí sean las dos semanas las que dicen que se van a terminar para que se vuelva a reactivar esta que es una de las avenidas más importantes y además más concurridas aquí en la capital. Te agradezco muchísimo la información, mi querida Carla. Gracias a ti, Rocía, un abrazo. Igualmente para ti, pues bueno, ahí están los detalles en torno a esta y a las obras que se han estado realizando en la capital michoacana, que sabemos que han sido pues de administraciones pasadas, que al final como lo comenta también mi querida Carla, se pasan la bolita y al final no sabemos quiénes son los responsables o con quiénes nos podemos dirigir como ciudadanos para que ya nos den una fecha alcanzable y lógica en las cuales pues estas realidades se vuelvan a reactivar y con eso también la circulación que de por sí es bastante difícil aquí en la capital y a cierta hora del día y ahora asúmele las manifestaciones, pues se vuelve prácticamente imposible de transitar. ¡Gracias! ¡Gracias!